¿Qué será cuando despierten tu presencia? Y mis ojos claramente puedan ver Tu imagen que por fe ya he contemplado Y que retiene mi mente sin querer Sé que allí mis manos ya podrán palparte Y me dejarás postrarme ante tus pies Entre risa y llan no pagaré mis votos Alabándote Jesús de Nazaret ¿Qué haré cuando te vea? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé Danzaré o quizás me aguantaré De rodillas o de pies Pero lo disfrutaré ¿Qué haré cuando te vea? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé Danzaré o quizás me aguantaré De rodillas o de pies Pero lo disfrutaré ¿Qué será cuando despierten tu presencia? No me asusto de que muera otra vez En el cielo la emoción ya no me mata Y al impacto sé que sobreviviré ¿Quién será que allí va a presentarnos? ¿Por qué hay gente que yo quiero conocer? Quiero hablar con Moisés, Samuel y Pablo Y quiero ver cómo es Melquisede ¿Qué haré cuando te vea? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé Danzaré o quizás me aguantaré De rodillas o de pies De rodillas o de pies Pero lo disfrutaré ¿Qué haré cuando te vea? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé Danzaré o quizás me aguantaré De rodillas o de pies Pero lo disfrutaré ¿Qué haré cuando te vea? ¿Qué haré cuando te vea? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé Danzaré o quizás me aguantaré De rodillas o de pies Pero lo disfrutaré ¿Qué haré cuando te vea? ¿Qué haré? ¿Reiré o lloraré? Realmente no lo sé ¿Qué haré? ¿ remind us de los ojos me aguantaré? Realmente no lo sé